un texto, un ejemplo, un principio de orquestación sabes, la palabra orquestar es una palabra compleja, orquestar cuando la música orquestra es una manera de, como decir es una manera de arreglar, de componer, de pactar muchas veces con lo que está sucediendo el problema es que muchas veces se vuelve como un soporte semi-enfático e ilustrativo de lo que pasa y no me gusta eso por eso ahí trabajo a mi la palabra que me gusta en música es contrapunto esa es la palabra clave para mi sobre todo en la relación entre música y escena música y texto si el texto hace un punto que tipo de contrapunto hace la música puede ser contrario puede ser simplemente un ritmo distinto sabes, el texto está aquí y la música está haciendo otro estilo de cosas y hoy está el diálogo entre dos personajes la música para mí es un personaje y me gusta oír lo que se llama filosóficamente la voz la voz de la música entonces, ¿qué dice la música? ¿qué es la voz de la música? eso me gusta mucho que la voz de la música sea una voz autónoma que está en diálogo o en contradicción con el texto para que no sea solo orquestación del escenario eso es autónoma no solo es autónoma, sino considero el poder superior la música es el poder superior porque eso te invade emocionalmente y es muy difícil controlar la música incluso esta flauta es muy difícil que no me influya que no me influya y se me mete por ahí y tienes que estar con la oreja sobre esa serpiente y es divino al principio ¿puedo cambiar la...? ¿el tema? ¿el tema? ¿qué hablas de Demetrius Stratos? ¿sabes que yo no lo conozco muy bien? he discutido un poco con Mateo Demetrius Stratos, Carmelo Bene, Roy Hart que era mi profesor que fue mi profesor de voz para mí es muy interesante si quieres el profesor, ¿sabes? el que inició este trabajo se llamaba Dentro de la línea de Roy Hart que es, digamos, donde yo hice mi aprendizaje el profesor, el iniciador la leyenda, digamos, de origen del trabajo como en muchos de estos trabajos como Feldenkrais hay una leyenda original que tiene en general que ver con un tipo de blessure con un tipo de patología o de blessure la leyenda de Bolson Bolson era judío alemán nacido a fines del siglo o a principios del siglo XX creo que tenía 18 años durante la primera guerra mundial primera guerra y la leyenda dice que estaba en el campo de batalla y ya tenía ciertas, digamos, ideas de la voz y que se interesaban de los problemas psicosomáticos de los cantantes se interesaban y había, yo creo que tenía una cierta como todo el mundo en esa época una cierta inquietud y sorpresa y como descubrimientos psicológicos con todos los movimientos de psicosomática digamos Freudianos y otros y la leyenda dice que él, digamos, estaba con estos hombres en la guerra en las trincheras y que había crisis de negros o heridas terribles y que de repente, digamos él escuchaba a estos amigos suyos hacer sonidos vocales que nunca pensó que podían hacer y en situaciones extremas psicológicas o fisiológicas o una herida o una cosa así oía esta entonces la leyenda, digamos es que dice si lo pueden hacer heridos lo pueden hacer sin herir y aquí hay un hay un puente energético emotivo que tengo que investigar hay otras leyendas que dicen que tenía shock como se dice post-traumatic syndromes y que tenía que escuchar música en fin toda una especie de impacto muy lente ¿sabes? que le hizo reflexionar mucho sobre la voz sobre lo que es el grito digamos y lo que significa ¡guau! sacar la voz de esa manera después digamos con los años investigó otros tipos de sus hijos y la época de Stratos y de Roy Hart de Carmelo Bene de todos estos hombres es digamos para mí tiene mucho que ver con Roy Hart utilizó una frase que digamos que era esa especie de frase utópica de los años 60 esquizofrenia consciente buena suerte pero era 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 parte del movimiento antipsiquiátrico de los años 60 y 70 que los locos tienen más razón que nosotros que los locos exploran cosas que nosotros no exploramos y ellos tienen razón y que deberíamos hacer locuras para poder potencializar el ser humano esas son teorías digamos que pertenecían a la época de los años 60 y 80 y Stratos para mí es parte de eso es parte de esa necesidad de 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 antisocial en cierto aspecto de de explotar los límites sociales estéticos de la expresión personal lo curioso es que esos sonidos que en esa época eran excepcionales hoy todo cantante de rock los hace bien mal los hace con whisky o sin whisky pero los hace y si no los hace no eres cantante de rock incluso la idea de rock y una de las grandes yo insisto mucho una de las grandes influencias digamos dentro de la percepción vocal es la música solo americana por ahí comenzó el asunto a nivel popular con gente como Ray Charles James Brown que cogieron tradiciones extáticas de evangélicas del evangelismo protestante africano americano y los llevaron a lo que ellos llamaron soul music que es extraordinario que se llame soul music esencialmente pasó de spiritual pasó del espíritu al alma los mismos sonidos los mismos sonidos y las mismas melodías llamaban los como lo llamaban los traidores el más les recomiendo si no lo han oído el más grande traidor se llamaba Sam Cooke escuchen a Sam Cooke la voz más seductriz que existe de esa época terciopel y era el niño no el niño pero era el joven de la iglesia el que cantaba en el coro de la iglesia a los 23 años con la voz sabes que todo el mundo lloraba decía viva Dios viva Dios y claro Sam Cooke comenzó a oír a los amigos que estaban que cambiaban que cogían los góspers americanos y les ponían palabras de amor y palabras de sexo porque el soul music es fundamentalmente sexual y claro Sam Cooke lo odiaba cuando se cambió traicionó a la iglesia energética protestante y se puso agarró las mismas canciones que cantaba en la iglesia y les puso palabras de amor y sexo y comenzó a cantar en night clubs y claro en vez de éxtasis religioso éxtasis sexual todas las niñas se quitaban y nos tiraban y nos tiraban hay que verlas hay que ver las films de esa época y el claro la voz más la voz y el crooning el no rompía tanto la voz era más todo ese estilo de sonido y con una voz de terciopelo absolutamente de terciopelo y acabó acabó mal como todo se compró un Ferrari en Georgia en Tennessee o por ahí iba por ahí iba por su Ferrari siempre pagando a una mujer y un día estaba en un hotel yo pensé que pasó salió la mujer corriendo y se fue a la recepción del hotel él salió desnudo corriendo detrás entró desnudo a la recepción la recepcionista agarró lo mató y claro los periódicos Dios se ha vengado murió Satanás terrible y eso para mí es por ahí vino a la música popular por ahí vino de terciopel